Hola a todos y a todas y bienvenidas de vuelta a la dimensión de Amara. Ha pasado un tiempo, desde luego. El cumpleaños de Mu, que es lo que se supone que debía celebrar este vídeo, pues ha quedado bastante atrás. Pero más tarde que nunca, ¿no? Supongo. Mientras paso el papel definitivo al boceto, que es de decir me gusta mucho cómo quedó, permitíme explicar la repentina desaparición. Resulta que estuve de reforma. Pinté mi cuarto, cambié un mueble y su disposición, y duró bastante más tiempo del que esperaba, por lo que estuve sin cuarto durante un montón de tiempo, sin espacio donde poder dibujar y grabar. Y el principal motivo de este cambio era, precisamente, el que me quiero tomar en serio este camino que he escogido tanto de YouTube como con el arte. Y como estaba antes, me impidió por completo llevar esto a cabo. Hice una inversión para, de futuro, poder poner aquí mismo un PC de sobremesa lo suficientemente potente como para editar, dibujar y jugar a gusto. Cosa que con estos ordenados que se caen a trozos, pues no puedo hacer. La cosa es que mi anterior escritorio empequeñecía la habitación, dificultaba el paso, era muy incómodo para estar sentada, porque yo soy una mujer alta y las piernas pues no me cabían debajo, no había lugar apenas para la cámara, bloqueaba toda iluminación natural, el enchufe que tenía atrás era inutilizable, burro, caos y destrucción, en resumen. Os cuento todo esto porque notaréis bastante diferencia entre la mesa, el espacio disponible que tengo y la iluminación a lo largo del vídeo. Aún tengo que pillarle el truco a esta nueva disposición y luz que tengo, así que disculpad si es muy irregular. Os lo digo también porque con esto espero volverme bastante más activa y trabajar con una comodidad que no tenía antes que me motiva bastante. En especial teniendo en cuenta que en estos meses el canal ha experimentado un crecimiento exponencial que, la verdad, aún no lo termino de entender. El canal nunca entiendo nada, pero eso en específico no entiendo menos todavía. De repente había miles de visitas en el vídeo de Sensei ya no es lo que esperaba, un montón de nuevos suscriptores y una oleada de comentarios. No sé si el subir más o menos se ha quedado en las vías de Camus y Afrodita hizo que se recomendase más por el algoritmo en el canal. Aún tengo que aprender bien cómo funciona ese pequeño demonio, pero sea como sea, estoy infinitamente agradecida. Yendo con Mu hace más de un mes, cuando me preguntaba qué hacer para su ilustración, descarté enseguida hacer el muro de cristal y la revolución estela porque son los más usados, aunque sean muy bonitos. Con mi estimado amigo Sarpy estuvimos barajando ideas y una de ellas era Mu en su faceta de reparador de armadura, aquella por la cual lo conocimos. Ya entonces tenía casi claro que terminaría optando por esa, pero no fue hasta hace unos días, mientras veíamos la segunda temporada de Omega en el servidor, que al ver a Kiki todo hermoso reparando la cruz de Yuna, de Águila, que mi neurona se activó y me dije, sí, definitivamente quiero hacer eso. Así que tomé esa ruta. Otra cosa que tenía clara es que quería que Mu se viera con esa elegancia sobria que caracteriza a los... jamiren... jamia... no... Y bueno, quedemos con los muvianos y ya, que me da igual que sacan uno. Pero que tienen un tipo de belleza y expresividad que puede que intencionalmente o no, con solo mirarte te están llamando de feo don nadie. Y Sion es maestro de estos espaciales. En este dibujo en particular me di cuenta de lo importante que es tener un boceto claro y más definido a la hora de hacer el delineado. En los anteriores me tardé bastante más en este primer paso porque había zonas que las concretaba más y las otras las dejaba más vagas, tipo... bueno, ya cuando delineé lo dibujo bien. Grave error, porque te añades una doble tarea. Que tu pulso no tiemble y las líneas salgan como deben a la vez que averiguar cómo se dibuja la armadura. Y no se os guste el cerebro, pero para el mío eso es una fiesta y nada a las buenas. También me percaté de que las caderas de Mu no mienten. ¿Habéis visto ese rato, cintura, cadera? ¡Ven! Es la única clave que hace eso y que tiene esas curvatures que era una silueta ahí curvilínea y voluptuosa que hizo que mi mano me temblara un poquillo y que tomase vida propia también. Iré terminando con unos muslotes que acompañasen esas childbearing hips. Si fuera buen cuidador diría que son perfectas para llevar en brazos a Kiki. Pero ya sabemos cómo es Mu. Creo que Mu es un material para memes buenísimo, porque si no es poseído por el chamusco dramático y te quiere mandar en un ataúd, se dedica a mandar a un carajito a hacerle todas las tareas. Y si no, esta es su otra especialidad. Quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Lo cual es un modo. Si por él fuera seguro se habría quedado toda su vida en su casita en Hamira haciendo sus cosas. Y lo entiendo. Si viniera gente a pedirme que trabajase, no me sentaría nada bien. En esta ilustración peleé mucho conmigo misma para aplicar lo de verdad de ir de lo más claro a más oscuro, en vez de tirar colores súper saturados ya desde el comienzo. Lo cual es una mala costumbre que tengo en general. Aquí podréis ir viendo esas primeras capas de acuarela tan claritas que apenas se notan en cámara. Y menos con esta cámara cuya calidad está en la conchinchina. Mu tiene una cosa muy particular. Y es que no tiene momento para privilegiar hasta Hades. Todos los demás caballeros tienen sus corrientes batallas, pero Mu, como es aliado desde el principio y deja pasar oro de bronce o le ayuda en distintas ocasiones, no tiene hasta bastante después de un momento de acción. Le suma que él es más de observar, callar e idear y es muy fácil caer en llamarlo pasivo. Perdón. Pero, curiosamente, en cuanto se reincorpora a las filas del santuario y el patriarca es derrotado, con Doko sin poder moverse de los cinco picos, es él el que asume un rol de líder. Él que siempre sabe algo que los demás no, con una intuición finísima y control sobre sí mismo. Lo notamos incluso en Solo Gol, siendo él quien coordina el ataque de todos a Yggdrasil. Desde luego se nota a Kiana le tocaron y criaron. Tiene una aura que impone a los demás, no por nada Deathmask decide retirarse en cuanto él aparece en la cascada, o Ayora y Milos desisten al regañadiente de lanzarse a por Poseidón, cuando Mu dice que tendrán que pelear con él primero. Y esto no cobra sentido hasta que lo vemos actuar como guardián de la casa de Aries, primera línea de defensa, y con gran facilidad derrota tanto a Deathmask como a Frodita, ya que ninguno conoce el alcance de su poder y se confían creyendo que será fácil de derrotar. Pero resulta ser un más que digno adversario. Ahí vemos, por primera vez, también que el único que es capaz de hacerle dudar, de ponerle un estado de confusión e incluso sumisión, es Xion. Del pequeño grupo superviviente que se forman con Ayora y Milos, Mu sigue siendo el que va dos pasos por delante, el que, a pesar de la indignación y el dolor, mantiene la cabeza sobre los hombros y es capaz de adivinar las intenciones de Shaka y Athena, mientras los otros caballeros no entienden nada y lo único que quieren es chocar cabezas. Pero todo esto no quita que Mu queda como un huevón. Estaba la pobre Athena ahí tiraica, con el pecho atrevesado, yo viéndole encima y con soldados queriendo atacarla, y él como, no, yo me voy a sentar en mi escalerita, que conmigo no va la cosa. De hecho, voy a ver si el de Varan tiene algo de comer en casa. Y se desaparece. Que su relación con Alde también es una muy linda y de las pocas amistades que vemos de verdad en pantalla. Me parece muy tierno como aparece en la casa de Tauro, para charlar con él y bromear si quiere que le repara el cuerno, y me rompe el corazón que sea él, Enades, quien lo encuentre muerto y reciba su mensaje e intención final. Entiendo totalmente que sea la ship más popular de cada uno, y de hecho, a Alde en especial raramente lo vea juntado con otros que no sean él, mientras que a Mu se lo shippea mucho con Shaka además, entre otros. En el contexto del Shaka Mu, tengo que mencionar sí o sí a una magnífica artista brasileña, Rosenroth, que no solo tiene un estilo y arte espectacular, sino que tiene predilección por esta pareja, y hace una Mu shi shaka hermosísima. Hay algo sobre Mu que, al menos a mí, me suscita mucha curiosidad, y entra dentro de esta posición de observador que adopta por gran parte de la historia. Y es que, si Mu sabía que ese hombre sentado en el trono del patriarca no era Xion, y Doko también era consciente de que ese no era su señor marido, ¿por qué no hicieron nada al respecto? Si bien es cierto que apoyan a los de bronce y a Saori en cuanto a estos se presentan y quieren alzarse contra el santuario del patriarca usurpador, Mu ha tenido 13 años para intentar avisar a los demás. Es verdad que sin una Atena y sin pruebas fehacientes, solo su palabra es el último consejo de Xion de su parte, todos se lo habrían tirado encima y probablemente le habrían matado, y por lo tanto en el futuro no habría podido rescatar a los de bronce, ni hacerle engaño a los caballeros de plata, ni reparar sus cloths tras todas las batallas libradas. Y seamos sinceros, ¿creéis que alguien habría apoyado al que de por sí está señalado como traidor por haberse separado del santuario por una década? La última vez que se vio con todos los demás eran niños pequeños, es a Ioria y necesitó tener a Atena delante y sentir su cómodo para ir a cuestionar al patriarca, y se comió un ataque imperial tremendo. Es un notórico general común, que a la edad de ese superficial sea, este señor no hace nada, y siempre se queda mirando. Quieren a una Ioria que se tira de cabeza a tódigo del pecho por delante. No confundamos los sosegados de Mu y su paciencia con un carácter flemático, apartando ya las bromas. Si no fuera por Mu, los caballeros de bronce se habrían quedado en el monte Fuji, y ahí se acaba la historia. Ahora, si pensamos en el Mu de la serie CGI, hay algo que me molesta bastante, y es que lo dices en partícipe del tema de la profecía, y que las decisiones que toma en su lejanía vienen de una profunda desazón y pesimismo. Pero no es congruente con el hecho de que después realiza más acciones que en el manga hasta cierto punto, y después cuando empieza las doce casas no quiere dejar pasar a los protagonistas en un principio porque no hay nada que hacer, y él no cree que haya salvación posible. Después hay un Aldebaran, Joni Kike en su viajecito a Star Hill, y es lindo ver más al personaje, pero creo que Mu estaba en el grupo que debía quedarse no haciendo en nada, porque ya hizo lo que debía y solo queda esperar, tener esperanza en los de bronce y en que lograrán cumplir su cometido. Comparado con otros personajes, el destrozo no es gigantesco, pero es muy fácil caer en el malentender a Mu y hacerlo un pendejo. El Age of Sanctuary, con el poco tiempo que cuentan. Mu se presenta directamente como un aliado y bastante educado y servicial. Es tan bueno que cuesta creérselo. Además su diseño la verdad es adorable, pero lo ves ligeramente cursa porque tiene las cejitas debajo del lunar y es medio raro. Las cafetas me gustan, pero no puedo evitar pensar en ser fielos cuando lo veo. Aunque no tengo una historia en específico que recomendar de él, como hago en todos estos vídeos, por lo menos sí tengo una cuenta que recomendar hoy, para mí es la representante oficial del amor a la ovejita, Eri Crafts, una persona llena de talento y cuyo trabajo os animo a que reviséis. Hace de todo, pero en especial quiero destacar el rico universo de Mubianos o habitantes de Yamir que Eri crea y desarrolla a través de personajes originales. Es magnífico ver toda una variedad de Mubianos y que este concepto tan desaprovechado pueda brillar en manos de un fan, ya que son pocos los personajes de Yamir que conocemos, y ya no digo de su cultura. En los Kambas es cierto que vemos algunos personajes más, pero siguen sin andar mucho. Me di cuenta con esta ilustración que Mub es de los que tienen un color más uniforme en su armadura, en el anime clásico por lo menos. Hasta ahora ha habido muchas mezclas de tonos amarillentos y anaranjados, champán, bronce y dorado, pero en el caso de Mub tira más hacia los amarillentos en general, en contraste con Kamu, por ejemplo, que predomina el tono anaranjado. Si mi memoria no me falla, es el único caballero en este caso, además de Musuri y Ashaka, al cual admito tengo ganas de dibujar porque la cloth de Virgo es de mis favoritas. Mientras coloco las sombras con acuarelas metalizadas, que de hecho no sé cómo me las apaño para juntarme con 50 estuches de acuarela abiertos en la mesa, y me estoy agobiando a solo verlo. Quería mencionar algo sobre Mub que creo que se suele obviar. Él es uno de los caballeros más sensibles y perceptivos. Y no digo sensible en el sentido de lágrimas fácil, ya sabemos que no lo es, sino sensible en el sentido de su capacidad para leer a otro y percibir sus emociones. Él es el único que reconoce que Saori ha sido una chica normal antes de ser Athena, y que merece su momento como tal, su periodo de adaptación, antes de exigirle que se comporte como la diosa de la guerra. Es él quien reconoce que Seaga ha sufrido muchísimo más que todos ellos, que aunque el bien y el mal pueden oscilar dentro de todos, su lucha particular entre ambas fuerzas fue especialmente dura, cuando todos los demás saltaron a condenarlo directamente cuando se supo la verdad. Es él, el outside story de la fuente de Athena, el que se da cuenta de que Saori tiene preferencia por Seiya y alberga sentimientos por él, y quien le aconseja y guía para que no cometa el error, como Athena, de tener un favorito, ya que fueron las lágrimas vertidas por la Athena de siglos atrás por todos sus caballeros heridos los que lo salvaron. ¿Se favorece a uno solo? ¿Por qué pelean todos los demás en su nombre? ¿Por qué sacrifican sus vidas? ¿No merecen todas sus lágrimas y afectos, y no solo el Pegaso? Y finalmente, él es el único que saluda y se alegra de ver a Dezma hacia Ferdita en el Muro de los Lamentos, redimido y dispuesto a sacrificarse una última vez por Athena, después de que él mismo, al principio de Hades Santuario, los criticase duramente por haber caído en la tentación de una segunda vida de manos de Hades. Si uno de los caballeros dorados hubiera podido sobrevivir para convertirse en el nuevo patriarca, creo que Mu habría sido el mejor candidato posible. Tiene la entereza, la paciencia, la elegancia, la capacidad analítica, el balance perfecto entre pragmatismo y corazón. Creo que podría haber sido un buen líder, y desde luego ya tiene la buena base de explotación infantil que caracteriza al santuario. Siempre me pregunto cómo es que Mu terminó cuidando de Kiki, ya que, por mucho que quiera a Mu, como otros caballeros, él no está preparado para entrenar y ser responsable de su niño, porque él mismo es un crío, que quizás no es tan terrible como Tutor, como Camus. Pero lo de que deja a Kiki solo la mayoría del tiempo, teniendo solo 7 u 8 años, que la manda a tareas tan peligrosas como si fuera un caballero hecho y derecho, o que lo ponga a reparar madura en su lugar, wow. Es un hilo más cómico, siento que Mu tiene una vena muy sarcástica, hija de puta, con un sentido del humor algo retorcido, y que vemos que le sale con Shiryu cuando lo conocen Yamir, y estoy segura de que a Kiki lo tiene traumado de los sustos que le da por puros jajas. Mi headcanon es que esto le viene de Xion, y de hecho, cuando lo he escrito en mi fanfic La Música de las Esferas, lo he puesto como alguien al que le gusta sacar de quicio a los demás, asustar a los niños y gastar bromas que solo le hacen gracia a él. Es un viejo pellejo con sentido del humor algo raro, que no tiene muchas oportunidades de demostrar, pero cuando puede, lo hace. En Omega podemos ver que al final, de tal palota la astilla, Kiki se consigue a su propio aprendizto adorable, Raki, a lo que también le deja hacer cosas a solas, que no debería, pero de momento no lo he visto el nivel de abandono de mi. Ya sabéis que yo en estas ilustraciones me gusta ponerle un fondo de color y algún efecto que resalte el poder o alguna habilidad del caballero en cuestión. Como estuve dudando un rato, si ponerle fondo de color liso, si a los pies ponerle clothes a punto de reparar... Y de hecho, en el bocete original esto está, pero pensé que podría robar la atención o achuchar demasiado el dibujo y no las trasladé al dibujo definitivo. Estuve revisando imágenes oficiales de Mu, las cartas del juego y también las escenas donde reparan clothes, tanto él como Kiki. Terminé optando por hacerle un aura de cosmos alrededor y un fondo degradado psicodélico que me gustó mucho de las cartas, con tonos naranjas y lilas que creo combinan bien con él y añade a la mística del arte de la reparación. Aquí hay una parte que no grabé, porque ya sabéis que tengo mis arranques de lo oscuro y hago cosas que pueden suponer tremenda cagada. Un par de días después de terminar el dibujo sentía que le faltaba algo. Kamu había tenido el efecto del hielo, Afroita su rosa y su Mu venenoso, Shura la fuerza del Excalibur con su patada, pero en Mu no estaba nada en particular. Así que primero pensé en hacerle destellos alrededor con acrílico y polvo de mica brillante. Pero no sé qué pasó, que mezclaba una cosa con otra y no se veía nada del brillo y encima teñía el blanco y quedaba un color así radillo. Así que terminé por cambiar los bolígrafos blancos y algunos de purpurina para hacer estrellitas y puntitos que le dieron un toque al fondo al menos. Con pastel hice un chiporroteo de cosmos en su martillo y cincel para resaltarlo, con un efecto medio arco iris. De nuevo esto no lo veréis hasta las imágenes del resultado final porque me puse a experimentar sin grabar, pensando que si quedaba mal pues usará las fotos que ya tenía hechas del dibujo y pues listo. Para los toques finales añadí sombra marroncita con rotuladura acuarelable. Ya sabéis, esas líneas que las ilustraciones suelen ser negras. Después repasé las líneas que se habían perdido al pintar con los sakura pigma micro en sepia. Finalmente le di brillitos con los jelly roll de sakura blancos en la armadura, el pelo, los ojos, etc. Y así la ilustración quedó terminada. Por el momento, hasta que me pusiera a hacer lo que comentaba antes. Pero antes de eso, aquí tenéis algunos planos cutres para ver si se aprecia lo irisado y metalizado de toda la ilustración, además de los detalles. Eso fue todo por este vídeo. Muchas gracias por haberlo visto, por estar siempre esperando, por el apoyo y los ánimos que me dais. Espero de verdad poder hacerme con un ritmo y rutina que me permita subir vídeos de seguido porque tengo muchas ideas en el tintero que explorar. Espero que os haya, aunque sea, entretenido un rato. Y recuerdo que en mi Twitter tenéis las imágenes con el dibujo final, además de que allí estoy más activa en general y podéis ver cosas que por YouTube no puedo compartir. Si os gustó, podéis darle a like, que es gratis, y dejad en los comentarios que os parecen muy como personajes. Si queréis ser notificados de cuando subo vídeo o hago directo, que suelo coincidir con muerte de obispo, suscribiros y dadle a la campanita. Hasta la próxima vez que se abra la dimensión de Amara, que esperemos sea muy pronto. ¡Gracias!